Hola a todos y bienvenidos. Hoy recordamos Matterhorn Screamer, un juego de Walt Disney Company del año 1988. Controlamos a Goofy, también conocido como Tribilín, que tiene que ir escalando una montaña y juntando una serie de banderinas para ir pasando de nivel. Además para poder avanzar tenemos que esquivar algunos enemigos, algunas cabras, también vamos a encontrar al Yeti o Hombre de las Nieves. Un juego muy bonito que espero que les guste. Los dejo con él y será hasta la próxima. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.